Yo la miré y me miró, su sonrisa me enamoró Mi corazón se enloqueció, su figura me estremeció Yo la miré y me miró, su sonrisa me enamoró Mi corazón se enloqueció, su figura me estremeció Me le acerqué, le pregunté, ¿cómo es que se llama usted? La verdad me gustó, al escuchar su linda voz La invitaré a un café o tal vez moh Y yo no lo sé, ella se rió y me dijo Mañana te miro a las seis, la abracé Y me abrazó, mi corazón se desmayó Se desmayó Me levanté y me alegré Porque sé que hoy la miraré La esperaré Hasta poder Mirar sus ojitos de miel Se dieron las seis Y manejé rumbo a su casa Por el railway Cuando llegué Yo la encontré Estaba preciosa Se enamoré Mi corazón se enloqueció Su figura me estremeció La verdad me gustó Al escuchar su linda voz Y la besé Y me besó Ya se termina esta canción Me levanté y me dejó Al escuchar su linda voz